Ahora estoy enamorado Ahora estoy enamorado De una linda zanarquina De una linda zanarquina De carita angelical De carita angelical Su belleza me domina Su belleza me domina El viento va acariciando El viento va acariciando Sus cabellos al pasar Sus cabellos al pasar Que elegante para el baile Que elegante para el baile Que hace lindo el carnaval Que hace lindo el carnaval Esther Producciones Y Jimmy Quiroz Con cariño para ti Linda zanarquina El viento va acariciando El viento va acariciando El viento va acariciando Sus cabellos al pasar Sus cabellos al pasar Que elegante para el baile Que elegante para el baile Que hace lindo el carnaval Que hace lindo el carnaval San Marquina de mi vida San Marquina de mi vida Vuelta y vueltita Y aquí estoy Con tu belleza y dulzura Has conquistado el corazón San Marquina de mi vida Vuelta y vueltita Y aquí estoy Con tu belleza y dulzura Me has conquistado el corazón San Marquina de mi vida Vuelta y vueltita Y aquí estoy Con tu belleza y dulzura Me has conquistado el corazón San Marquina de mi vida Vuelta y vueltita Y aquí estoy Con tu belleza y dulzura Me has conquistado el corazón Así te canta Con sentimiento y cariño Jimmy Quirós Para Estar Producciones del Perú Marquina de mi vida Con tu belleza y dulzura ¡Gracias!